y aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante señor Arbelo. Gracias bienvenido Rodríguez, Roberto Díaz, Iluminada Muñoz, son tres de los que facilitan a ustedes amigos oyentes este este programa, este espacio, hasta aproximadamente las siete de la tarde o siete de la noche. Ya vamos arriba, Roberto Díaz. Las líneas disponibles como siempre para nuestros oyentes ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno. Las internacionales a través de los ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Manuel Villavicencio. Adelante. Un saludo especial para ese gran equipo. Gracias. Para preguntarle a don Álvaro, ¿Quién fue Pedro Antonio de Alarcón? Pedro Antonio de Alarcón, aparte de un hombre preocupado por su país, por su gente, por su clase, ¿Verdad? Era un hombre de gran cultura, que sabía disimular muy bien sus conocimientos, pero está ahí Pedro de Alarcón. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ángel desde Herrera. Su pregunta, Ángel. Sí, por favor, a don Álvaro. Subo un poco la voz, por favor. Sí, sí, don Álvaro, por favor, él escribió un artículo en el año 1983, en el Nacional, en el que hablaba sobre la disputación que hacía el ingeniero Jair Leisterman. Por un momentico, no vamos a hablar ahora de cosas que pasaron hace tanto tiempo y además le vamos a cargar el dado ahora en este programa a un eficaz, eficiente ingeniero. Yo creo, Roberto, que esto no procede. Pasamos a la siguiente, don Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Evaristo Pimentel de Indígena. Su pregunta, Pimentel. No, yo lo que quiero saludar a don Álvaro y recono. Bueno, me voy con la siguiente. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ana Iris. Su pregunta, señorita Báez. Yo quiero preguntarle al señor don Álvaro, ¿Quién escribió Cien Años de Soledad y coronas de la muerte? Sibió Gabriel García Márquez, uno de los más grandes novelistas, con una imaginación fantástica. Por eso le dieron el premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, que ya murió, que murió recientemente, de esa nueva enfermedad que hay, que hay ahora, que tiene que ver con muchas cosas. Bueno, más o menos eso. Ahora, ríndale homenaje a Gabriel García Márquez, ¿Cómo? Leyendo su obra. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? La batalla del 19 de marzo, dice el don Álvaro, si pudiera hablarlo un poquito. ¿Qué se refiere? ¿Qué quiere él que le digan? Además, tiene más de un siglo de atraso, con el 19 de marzo, que menciona ahí mismo el 30 de marzo, la batalla de Santiago, porque la verdad es que ha hecho una pregunta y ha quedado en el aire, por falta de una verdadera circulación. 8 0 9 7 3 2 0 1 0 1 8 0 9 2 2 1 0 1 0 1. Recuerden que las llamadas internacionales al 8 5 5 2 2 1 0 1 0 1. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Adelante. Mi pregunta tengo, Álvaro. Mi hijo se le dio 10 años, pero después. ¿Por qué el mar se llama mar y el cielo cielo? No supe qué responder. Pero perdona, si usted está en movimiento, le invito a que se detenga un momentito y repita la pregunta, señor. Claro, porque no se entiende nada. Vamos a ver. El nombre del mar, ¿de dónde viene? Saludos, buenas. Sí, buenas. Buenas, perdón, Álvaro. ¿Quién fue la Dalia Negra? La Dama Negra. La Dama Negra. La Dalia Negra. Que yo sepa, una de ellas fue una actriz que trató de establecerse en Hollywood y fue torturada y fue asesinada por determinados intereses. Ella que fue de las que contribuyó a que esa zona le pusieran Hollywood, ¿verdad? Ella es en parte responsable de eso. Si se trata de la Dama Negra en la que yo pienso, si usted se está refiriendo a ella, ¿verdad? A la Dama Negra, actriz fracasada, mujer fracasada y abusada. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. Alex Valls, de Leboz, Tomás Atúce. Su pregunta, Valls. Don Álvaro, ¿qué nos podría decir usted sobre el padre Villine y de dónde era él en realidad? Que era notable, creador de un centro para niños huérfanos, creador de un centro para ancianos sin ninguna protección, creador de un centro para personas sin recursos ni siquiera para comer, creador de muchos centros establecidos para ayudar al ser humano, para ayudar a los demás. O sea, un santo en vida, el padre Francisco Javier Villini. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla de Calcatro, desde Herrera. Su pregunta, Castro. Don Álvaro, buenas tardes, muchas bendiciones. Don Álvaro, según las entrevistas que se le hicieron en vida al general Vitalicio en Bel Barreras, ¿qué de veracidad hubo en la misma? ¿Qué hubo cierto y qué no en el acto de matar al general Vitalicio? No, falso de toda falsedad. En ningún momento hubo vacilación. En ningún momento hubo interés de dar marcha atrás. Eso es mentira. Esa fue una decisión tomada y ejecutada. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Cree usted que el veto de desorden de la ADP es justo? Yo no puedo juzgar eso, eso que lo juzgue el Ministerio de Educación, donde se está haciendo, por cierto, un gran trabajo. Eso que lo juzguen los que profundizan en torno a la problemática nacional, en este caso, en torno a la problemática de la educación y los efectos nocivos que ella despierta cada vez que hay una paralización de educación. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. A don Álvaro, 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 a don Álvaro. ¿Quién no se ha olvidado? Adelante, Álvaro. Sí, es el don Álvaro. Una preguntita. La persona a la cual es preguntada, ¿está obligada a dar respuesta? No, no, nadie está obligado a eso. Surge la respuesta. Si la persona a la que es cuestionada conoce el detalle, surge. Como no, surge, pero no está obligada a dar ninguna respuesta. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Quién no se ha olvidado? Gonzalo Soriano, de Nia Remonso. Su pregunta, Soriano. Preguntarle a Álvaro, el récord de Fernando, Tati, padre. Muy difícil de romper. Gracias. Un récord para mí, el más importante, por extraño, por raro. En una misma entrada, este hombre dio dos honrones con las bases llenas contra el mismo lanzador. Eso no se ha visto nunca en la historia del béisbol. Yo lo he ponderado. O sea, vino con las bases llenas, dio honrón. Le tocó batear frente al mismo lanzador con las bases llenas. Lo habían dejado ahí. Y dio honrón también. Ese es un caso único para mí en la historia de las grandes ligas. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla? Yo soy de Santiago de los Caballeros. Su pregunta, señor. Yo quisiera hacer una pregunta, don Álvaro. A ver si yo estoy dudoso. Que yo escuche el programa todos los días. A las cinco de la mañana. ¿Se tiene conocimiento de que en la muerte de Narciso González hubiera algún implicado? ¿Hubiera quién? Sí, ¿se tiene conocimiento de algún implicado en esa muerte de Narciso? No, no. No, ningún implicado. El único implicado era Joaquín Palaguer. Que dio instrucciones de que este hombre fuera sometido a la obediencia y después de ser sometido a la obediencia que no se aplicara ninguna sanción contra Narciso González. El profesor Narciso González, que escribió un artículo demasiado fuerte. No merecía la muerte por eso, demasiado fuerte en una revistilla del interior del país. Pero más de ahí no se puede agregar absolutamente nada. Un profesor universitario destacado, un enemigo acérrimo de Baraguer y autor de un, vamos a decir, de un libelo, si usted quiere llamarle así, que le costó la vida después de torturas en un centro militar que existía en la época y que ya afortunadamente no existía. Existió ahí en San Isidro. Saludos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para el profesor y para usted, mi querido Roberto. La pregunta al... ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Y desde dónde nos llamo? Le habla Castillo desde la provincia de Peravia. Adelante, Castillo. Sí, es para preguntarle a don Álvaro, creer, la primera pregunta, son preguntas muy, muy breves, que Ezequiel Molina ha sido el más grande líder evangélico y que si Nicolás en el sur o Pedro Griego pudo haber sido... Ezequiel Molina, un gran líder evangélico, para mí el número uno, capaz todos los primeros de enero al iniciarse un nuevo año de convocar a cientos de miles de personas utilizando un verbo maravilloso, lleno de fe, lleno de cultura, lleno de conocimientos. Ezequiel Molina es un gran hombre de la religión, un hombre de Dios. Por más de cuarenta años esa actividad la ha llevado a cabo. Saludos, buenas. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ernesto desde Santiago. Su pregunta, señor. Don Álvaro, ha corrido una versión de que Trujillo fue decapitado luego de darle muerte. ¿Es cierta esa versión? Puesto que el cadáver de Trujillo después fue sometido a un estudio para determinar cómo murió, de qué murió, las circunstancias de su muerte. Y ahí no había un cadáver al que le habían cortado la cabeza, no al que habían matado simple y llanamente, pero eso de decapitado, eso es falso de toda falsedad. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan, Distrito Nacional. Adelante, Jonathan. Ya preguntarle, ya que yo soy un jovencito, ¿cuántas segundas vueltas electorales en la historia se han dado? Tiene usted que preguntarle eso a un especialista en asuntos electorales, a un candidato, a un alto dirigente, a la misma Junta Central Electoral, porque la verdad que ese no es tema para este programa. Saludos, buenas tardes. Usted está hablando de la viuda. Primero la esposa y después la viuda de Horacio Vázquez, ¿verdad? Está ella la autora del himno a las madres, que es una joya, una producción maravillosa, pero que si fue prima, que si fue divorciada de alguien en particular, eso como que no viene al caso. No es tema para perder el tiempo desarrollándolo. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde, señor? El mal y el de la granja. ¿Su nombre y desde dónde nos llama, por favor? Alberto, la zona oriental. Adelante, Alberto. Don Álvaro, el Servicio de Inteligencia Israel y el Mossad, su, o sea, tan, tan, digamos, prestigio, ¿a qué se debe? ¿Cómo se creó? Algo muy bien organizado, algo hecho en colaboración con la CIA, hecho en colaboración con el servicio de inteligencia inglés y con servicios de inteligencia de otras potencias, ¿verdad? Y teniendo mucho cuidado y siendo unificados, sin estar creando grupos, este obedece a tal línea, el otro obedece a la otra línea, nada de eso. Una sola línea que no se mueve, sino es para beneficio, precisamente, del Estado, del Estado judío. Don Álvaro, con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las preguntas del público a través de nuestras líneas de comunicación aquí en la Z101. Francis. ¡Gracias!